Somos lo que nuestras compañeras hacen de nosotros Todo el mundo me saludaba Y la de la carnicería me dijo Hola, carnicería El apartamento de... Yo sabío, nunca digo me voy al apartamento de abajo, ¿verdad? Sí Billetes, los voy a buscar ahora mismo Tienes cervezas para calentarnos ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Increíble! ¡No vuelvo más! ¡Y yo me robó los boletos! ¡Obrígalo a devolvérnoslo! Corina, este es nuestro hijo, Ronnie Estaba en Fortista estudiando para la General ¡Muy muchísima basura! Todos los años Billetes, hablé con él hace un rato Billetes me llamó cuando estaba saliendo del hotel ¿Por qué? La vecina de abajo ¿Tú estás triste? ¿Por qué dijiste? ¡No vuelvo más! ¡E con una dulce ensayación! Yo te prometo que yo seré la mejor cocinera que tú puedas pagar Tú tienes que subir antes, tú no te quedes ahí en el medio de la conversación entre él Señoritas Yo vi su única película Y su hija está mono No me acuerdo con qué doctor hablé ¿Uno conmigo? Eh, sí, uno conmigo Voy a decir que soy huérfano ¡Uy, qué bueno! ¿Dónde está el diablo de Diana? Te ha bendecido en tus ojos, mi amor ¡Oh, oh, oh!